Buenas noches, abogado Pablo Valtamoros, buenas noches al auditorio de HCH. Informamos en esta oportunidad un accidente de tránsito, un vehículo pick-up que trasladaba a tres personas desde la comunidad de Planes hasta el municipio de Zabá. Perdió el control y se fue a quedar prácticamente adentro de un establo. Esto en la carretera CA3, que conduce de Zabá a la Ceiba. Se reportan tres personas que salieron heridas. Hasta el momento no hay víctimas mortales por el accidente y solo participó este vehículo que manifiesta la población por desperfectos mecánicos, perdió el control y fue a quedar aún estable. Las dos personas que resultaron mayormente heridas fueron trasladadas hasta un centro asistencial en el municipio de Zonaguera. Ahí están siendo atendidas. El tercero no presentó daños graves y se encuentra estable hasta los momentos. No hay personas que han perdido la vida en este accidente, solo un desperfecto mecánico que provocó este accidente. Estaremos ampliando la información en el transcurso de las horas.